La verdad que estamos contentos por poder seguir con la actividad, por lo menos cumplir el calendario mínimo del círculo de ajedrez. Así que bueno, ya se han anotado 8 jugadores en este torneo de segunda y creo que más o menos un par de semanas ya está terminado. 7 rondas, el ritmo de juego, 45 minutos más 15 segundos de incremento. Se sube con 5 puntos a primera categoría, con 3 puntos se permanece en la categoría. ¿La idea es seguir con estos torneos y llenar más torneos con categoría? Tenemos, sí, nos gustaría hacer dos, que es lo que hacíamos todos los años, que es el torneo de primera y un torneo cierre, un torneo abierto para todas las categorías. Si pudiéramos hacer el de primera ya estaría bien, pero si pudimos hacer los dos, mejor. Bueno, la escuelita acá en la italiana ya habíamos pensado al principio de año que no la íbamos a continuar porque había en las 4.90 del Centro Comité de las 4.90 de Raúl se estaban dando dos veces por semana. Así que decidimos este año cambiar un poco la política y hacer exclusivamente más torneos para gente grande y para adolescentes, chicos avanzados, adolescentes avanzados que ya pensamos que se pueden cuidar con los grandes, ¿no? Y dejar la parte de la escuelita para chicos que recién empiezan, dejarla directamente ya en las 4.90, Centro Comunitario de las 4.90 viviendas de Raúlson, que creo que por lo que me han comentado todavía no se ha habilitado. ¿Este torneo va a tener 7 rondas? ¿Se va a jugar en 3 semanas o se va a jugar solamente los sábados? Bueno, creo que el miércoles a la tarde podemos poner una fecha, eso lo vamos a ver ahora en estos días.